Bien, voy a desactivar la cámara y vamos a la presentación. Bien, voy a desactivar la cámara y vamos a la presentación. Bien, bueno, está con la pantalla, con la primera página, la primera imagen de reparación de estructura, ¿verdad?, con la carátula, ficha inicial del trabajo. Sí, ingeniero, se escucha bien. Bien, perfecto. Cualquier duda, preguntan en cualquier momento. Bueno, volviendo al tema, les decía que al final, al inicio de la otra presentación, yo soy el ingeniero Daniel Soria, soy profesor titular de esta asignatura, que es hormigón 2 y mampostería estructural. Sería un segundo curso de estructuras de hormigón armado y mampostería estructural. La materia se compone de cuatro áreas temáticas centrales. Una es, que ya han visto con el ingeniero Roberto Castro y con el ingeniero Gómez, las construcciones de mampostería estructural. La segunda área temática es la reparación de estructuras de hormigón y mampostería, que serían patologías de estructuras de hormigón armado y de mampostería, que es la que vamos a ver en esta clase, en esta clase y la siguiente. Una tercera área, que es de hormigón pretensado, que esa la van a ver con el ingeniero Bésiga y el ingeniero Ariza, y eventualmente también yo voy a estar allí. Y la cuarta área temática, que es de estructuras de hormigón sismoresistente. Básicamente lo que vemos es el comportamiento del hormigón armado en zona sísmica, las normativas actuales, el diseño por capacidad, para el dimensionamiento de estructuras de hormigón armado conformadas por pórticos, por tabiques de hormigón armado y por estructuras mixtas de pórtico tabique. Entonces, yendo a esa parte, la ven con el ingeniero Yáñez, el ingeniero Ariza y conmigo. La reparación de las estructuras de hormigón armado y mamposterías, básicamente son sistemas constructivos que se usan en nuestro medio y en nuestro país. Son lo que uno llamaría la construcción tradicional, la vivienda tradicional, donde han mostrado en el tiempo un excelente comportamiento. El hormigón se usa mucho tiempo atrás y la mampostería desde tiempos inmemoriales. Han mostrado un excelente comportamiento, una gran vida útil, lo cual hace que todo el mundo la prefiera como una vivienda sólida, durable, simoresistente, adecuada para habitar. No obstante esto, en la actualidad están apareciendo otros sistemas constructivos de construcción en seco, que están tomando difusión por rapidez, por costos, pero que necesitan un mantenimiento más frecuente que las estructuras de hormigón y de mampostería. La vida útil estimada de una estructura de hormigón armado y de mampostería está en el orden de 50 años. Esto es por los fines de seguros y amortizaciones. Y como les decía, han mostrado un excelente comportamiento frente a la acción de solicitaciones a las cuales puede haberse sometido su propio peso, la acción de viento, la acción de nieve y en la zona en la cual nosotros habitamos, frente a las acciones sísmicas. Las estructuras de hormigón y de mampostería tienen como ventaja esa solidez, esa buena aislación de las acciones climáticas, y en red, frente a las acciones sísmicas, pero con el inconveniente... Sí, ingeniero, ahí se escucha. ¿Me está escuchando? ¿Recién no se escuchaba? No, sí, sí. Sí, se estaba escuchando bien. ¿Sí? Porque algún mensaje recibía que no escuchaba por el grupo WhatsApp. Todos me vienen escuchando bien, entonces. ¿Esta introducción que hice? Sí, se escuchó. Bien, seguimos en la presentación, ¿verdad? O sea, siguen viendo la pantalla de presentación. Sí, se ve bien, se ve. Bien. Bueno, les decía que las estructuras de mampostería tienen un excelente comportamiento. Un excelente comportamiento y durabilidad en el tiempo. Tienen como inconveniente su peso, que es importante, y normalmente que tienen una baja resistencia a esfuerzos de tracción y de corte. O sea, del orden del 10% de la resistencia que tienen frente a las cargas, frente a las solicitaciones de compresión. Bueno, eso hace que las estructuras deben ser... A ver que aquí me llevan un mensaje. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿No es cierto? Me dio un mensaje que alguien me avisaba del audio. Se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, yo decía que estas estructuras tienen un buen comportamiento a esfuerzos de compresión, esfuerzos normales de compresión, y un comportamiento más débil frente a los esfuerzos de tracción y corte. Tracción, corte, torsión y flexión, por lo cual hace necesario que las estructuras deban ser combinadas, en el caso de la mampostería, con elementos de hormigón armado, donde hay la combinación, como ustedes ya saben, de elementos de acero con el hormigón, de tal manera de mejorar su comportamiento a esfuerzos de corte y de tracción. Entonces, la mampostería estructural, ustedes ya lo han estado viendo, mejora o adquiere una propiedad que nosotros requerimos, que es la ductilidad, siempre y cuando esté adecuadamente confinada por elementos de hormigón armado, vigas y columnas de hormigón armado, que se llaman columnas y vigas de encadenado, que funcionan en tracción y que confinan los paneles de mampostería y le dan un comportamiento en el campo no lineal. O sea que, pasados los límites elásticos, donde comienza la fisuración, esas estructuras se comportan adecuadamente. Bien, ese excelente comportamiento de las estructuras de hormigón, hace que necesiten un mantenimiento que no es tan frecuente como en otro tipo de estructuras, pero observamos que muchas construcciones presentan distintas patologías y nosotros tenemos que observar y corregir para la adecuada vida útil. Entonces, desde el punto de vista de clasificar a los defectos que pudieran presentarse de alguna manera didáctica, los separamos en deterioros superficiales, discontinuidades locales, pisuras y grietas, falla del elemento y corrupción de metales. Es un poco una clasificación de los inconvenientes que podemos encontrar en las estructuras de hormigón armado y de mampostería y a los cuales hay que prestar atención. O sea, para solucionar problemas de patología en las estructuras de hormigón y de mampostería, tenemos que identificar, conseguir una metodología racional para solucionar los problemas. Esto consiste, primero, en identificar el problema, segundo, en identificar las causas, y conocido el problema y las causas, podemos plantear soluciones con distintas técnicas y materiales. Entonces, los defectos que usualmente se presentan, lo llamamos deterioro superficial. Les voy a... En esta imagen que les pongo acá, no sé si la están viendo. Sí, se ve, profesor. Bueno, es una imagen que está tomada, es una tribuna del estadio del Bicentenario, que tiene, digamos, es un peldaño de la tribuna, donde ahí están viendo una serie de problemas, y varios problemas juntos, por eso he elegido esta foto. Si ustedes miran la parte inferior, van a ver líneas muy finitas, que son lo que se llaman misuras. En la unión de la contragüeya con la huella, van a ver una línea más gruesa, que es una grieta, y van a ver que la armadura, ha habido un desprendimiento de hormigón, sería una descontinuidad local en ese punto, y ha habido oxidación de armadura. O sea que prácticamente en esa imagen estamos viendo un montón de los problemas, en el resumido, que tenemos que solucionar en la práctica profesional. El mantenimiento de reparación de estructuras de hormigón armado es algo que en la actualidad se hace en forma permanente. Es más, las empresas constructoras cuando trabajan en obras, sean obras de vivienda de interés social, barrio del IPB, o en estructuras nuevas de edificios, siempre hay un equipo de gente que va detrás de la gente que va haciendo, solucionando pequeños inconvenientes que siempre se están generando. Entonces, volviendo a mi primera presentación, o la otra donde estamos siguiendo como un esquema de la clase, decíamos que en el deterioro superficial, lo llamamos así, cuando es dominante la superficie respecto a la profundidad. Normalmente se deteriora, ustedes saben que el hormigón armado tiene una estructura de acero que está recubierta por hormigón, tiene un recubrimiento. Y el área neta de la sección es lo que está contenida entre las armaduras del elemento. Entonces, el deterioro superficial se llama así cuando se ha deteriorado el hormigón en la parte exterior hasta dejar las armaduras expuestas. y donde domina en la superficie o sobre la profundidad. La discontinuidad local es cuando por algún motivo se produce la interrupción de la sección del hormigón. Ya vamos a ver algunas imágenes enseguida. Las fisuras y grietas, en la imagen que veíamos recién, tenemos fisuras y tenemos grietas. Las fisuras son las pequeñitas que ustedes ven en la superficie del hormigón y las grietas son las líneas grandes que ven allí. En realidad, la fisura y la grieta tienen un mismo origen, que son tensiones de tracción en la estructura, en la masa del hormigón. La diferencia es definida es definida en forma convencional. Cuando el espesor llega hasta un milímetro decimos que es una fisura. Y cuando supera un milímetro estamos hablando de de grietas. Siempre están producidas por tensiones de tracción perpendiculares a los bordes de la grieta. O sea, cuando usted ve una grieta es porque hay efectos de tracción en ambos bordes. que por ser débil el hormigón a tracción superada la tensión a la cual el hormigón trabaja comienza a abrirse, a romperse. Entonces, estos serían fisuras y grietas. La falla del elemento se da perdón que tengo un mensaje la falla del elemento se da cuando hay alguna solicitación extraordinaria que haga que se produzca un colapso y que inhabilite al elemento para continuar funcionando o trabajando para aquello lo cual fue previsto. Y la corrupción de metales ustedes lo ven aquí en este caso que la armadura o sea el recubrimiento de la armadura de acero por parte del hormigón tiene la función de proteger el acero porque el acero expuesto a la intemperie es sensible al proceso de oxidación que en el tiempo va deteriorando la sección y la va reduciendo y obviamente cuando reducimos la sección de acero termina reduciéndose la seguridad del elemento y al último se incapacita para cumplir la función para la cual ha sido diseñada. Acá vemos una construcción de mampostería de una vivienda de planta baja una grieta seguramente producto de alguna infección sísmica probablemente el panel de mampostería que ustedes están viendo allí en el borde de la abertura no se ha colocado una columna de las que se llaman desmarcados y se ha producido esa grieta que ustedes están viendo allí de forma importante. Respecto a lo que hablábamos de discontinuidad local otra manera de definir las discontinuidades locales que se producen por ejemplo cuando se hace un vaciado de hormigón defectuoso sea porque se deja caer el hormigón desde una altura demasiado importante y en la caída los estribos transversales funcionan como una escriba como un tamiz que va produciendo que en algún momento el agregado grueso se atore e impida que se haga un vertido correcto en el hormigón una colocación correcta a veces el problema es en el caso del hormigón que no haya habido una adecuada relación agua-cemento de tal manera que tenga una fluidez suficiente que permite colocarlo adecuadamente a veces se pueden usar aditivos fluidificantes o super fluidificantes que sin variar la relación agua-cemento y sin cambiar la resistencia le den al hormigón mayor fluidez y que hagan que sea más fácil la colocación y otro caso también que puede generar estos problemas es que finalmente no se haya usado un fluidificante y esté bien losificado el hormigón pero no se haya hecho un adecuado proceso vibrado sino se ha dado la cantidad de energía de vibrado suficiente para que por vibración el hormigón se coloque adecuadamente y llene todos los espacios hay veces que estos elementos cuando uno desencofra y se encuentra con esta sorpresa la solución es demolerlo y demolerle el hormigón y poderlo reconstruir y en otros casos cuando los problemas son menores se puede usar algún mortero de reparación apropiado para restituir la sección o sea remover todo lo que esté suelto y restituir la sección correspondiente bueno ahí les he ilustrado con algunos ejemplos de los defectos usuales que podemos encontrarnos y esos defectos que se presentan en las estructuras de hormigón y montesfería siempre tienen consecuencias las consecuencias en primer lugar y yendo en un grado como de de complejidad en primer lugar son estéticas o sea las obras no han sido pensadas para que uno al observarlas contemple fisuras las fisuras o las grietas dan una sensación de inseguridad eso se amplifica especialmente cuando uno vive en una zona sísmica como nosotros que estamos en la zona de más riesgo sísmico del país donde cuando uno ve algo agrietado significa o le da la impresión más para la gente que no es idónea que este que ese ese elemento está está por colapsar que está en peligro o sea en los aspectos estéticos son importantes en segundo lugar la durabilidad la impresión de que existan fallas o defectos afectan a la durabilidad a la vida útil de las construcciones ¿por qué? porque a través de esas churas o grietas o defectos a veces las armaduras quedan expuestas aunque la armadura no se vea pero a través de la grieta se da la posibilidad de la penetración de humedad o penetración de agentes exteriores porque no siempre digamos nosotros tenemos en nuestro medio un clima que es seco o sea que no es muy húmedo y hace que el acero y el hormigón no se vean expuestos a demasiado ataque del ambiente pero en ambientes marinos donde en la humedad del aire a veces contiene sales del propio mar o el agua del mar ataca estructuras especialmente en zonas portuarias la durabilidad a través se ve reducida cuando hay ataque del medio ambiente a través de fisuras o grietas de la estructura del humedad si bien nosotros vivimos en un clima árido donde hay poca presencia de agua tenemos también que la durabilidad se puede ver afectada cuando hay un ataque de sales desde el desde el suelo eso sí tenemos nosotros tenemos suelos salinos muy agresivos por su elevado contenido de sales inclusive hay agua del subsuelo con elevado contenido de sales a veces más contenido de salino que el agua de mar esto se da en zonas digamos de suelos finos de San Juan sería digamos si uno navegara por el San Juan bajando con la corriente sería la margen izquierda albardón angaco caucete 25 de julio inclusive hay algunas zonas de Rawson y de Tocito en la zona del medro donde las napas freáticas están muy superficiales con mucho contenido de sales que son muy agresivos para el hormigón entonces si no se toman los recaudos correspondientes hay un ataque químico al hormigón y obviamente una vez que el hormigón se deteriora la armadura contenida en él también se ven atacadas por por esas sales y bueno se ve afectada la durabilidad este proceso que yo les hablo estético durable seguro y estable es un proceso que es gradual o sea son etapas que se van cumpliendo pero estético pasamos a que si no lo corregimos la durabilidad se podrá afectada y si esa durabilidad se ve afectada también en el tiempo si el proceso continúa la corrosión la oxidación la degradación del hormigón en que al reducirse la sección del acero o reducirse la calidad del hormigón por el ataque de las sales también los coeficientes de seguridad se van a ver reducidos y la seguridad global de nuestra de nuestro edificio de nuestra estructura también va a ser se va a ver reducida y por último si tenemos secciones reducidas finalmente lo que corremos riesgo es de que esté en peligro la estabilidad de nuestro edificio entonces esto lo que hemos estado viendo recién son el análisis de las consecuencias de los deterioros superficiales pero vamos a analizar un segundo las causas les pido un segundo que me esperen ahí continuamos y 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 Hola, estamos de vuelta ¿Quiénes son los que están? No los estoy viendo No me llega el pedido de ingreso Ahí están pidiendo en el grupo que puedan ingresar No me llega el nombre 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 de ingresar No me llega el nombre de ingresar Bueno, no sé quiénes son los que faltan No veo acá los pedidos de entrada No me llega el nombre de ingresar No me llega el nombre de ingresar Una posibilidad Lo que pasa es que no veo el pedido de ingreso de ellos De los que salieron y quieren volver a entrar No me llega el nombre de ingresar No sé cómo hacer para agregarlo porque no los veo Bueno, muy bien Continúo entonces Les decía respecto de las causas También las causas O sea, hemos identificado recién A través de la clasificación de los tipos de deterioro Sería la observación de que hay un problema Entonces, para poder plantear una solución Tenemos que identificar las causas Esas causas pueden ser fallas de diseño Fallas en la ejecución Fallas de uso O fallas de mantenimiento Respecto a las fallas de diseño Son los problemas más graves Porque son problemas de fondo De inicio del proceso Y que si nos hemos equivocado ahí O no han sido tenidos en cuenta Muy difícil poder O sea, son los efectos que resultan Más caros De reparar Entonces, dentro de la falla de diseño Un objeto Un motivo Una razón Inicial Es cuando se tienen estudios preliminares deficientes ¿Qué son los estudios preliminares? Son todos los elementos Iniciales En el proceso de diseño Que son tenidos en cuenta por los Proyectistas Entonces, nosotros como ingeniero Para cualquier obra Necesitamos tener Estudios de suelo Y conocer El medio ambiente A través de las características De clima Y a su vez Estar Esas acciones Del medio ambiente Se ven reflejados En reglamentos Entonces ¿Por qué son importantes Los estudios de suelo? El estudio de suelo Que normalmente Sé que en todas las obras Importantes Está presente Ahora se llama Estudio del sitio Porque la nueva norma Argentina De construcciones resistentes Habla de sitio O sea, como es Un lugar Hasta los 30 metros De profundidad Donde las condiciones Locales Del suelo Son Afectan De modo importante A nuestras construcciones ¿Afectan de qué punto de vista? No solamente De punto de vista De la capacidad resistente Sino que además Pueden haber suelos Que como les dije recién Tengan un elevado Contenido De sales Que resulten Agresivas Al hormigón Y obviamente Al acero También puede haber El problema De que el suelo Y que la napa freática Tenga fluctuaciones Que alcancen A encontrar A nuestra construcción Si no tuviese Sótano Esa napa freática A veces puede tener Aguas Con contenido De sales Importantes La porosidad Del suelo Puede dar lugar A problemas De presencia De una Napa freática Superficial A licuación Del suelo Sea en extractos Superficiales O profundos La licuación Se da Cuando el suelo Tiene una cierta Porosidad Y un contenido De agua En su seno De tal manera Que Es poroso Para permitir La presencia De agua Y no lo suficientemente Poroso Para permitir Que cuando Se produce La acción Sísmica En el suelo Esa agua Pueda Drenar O permear Con la suficiente Velocidad De tal manera Que Por el aumento De la presión De agua En los interticios Del suelo La presión Efectiva Entre los Granos Del suelo Se anule Y el suelo Se transforma En un líquido Descoso Esto es lo que se llama Licuación Del suelo Y en zonas Sísmicas Se da Con Bastante Frecuencia Donde los suelos Son finos Y con contenido De humedad O sea que en zonas Por ejemplo De suelos Ganados Al Al mar Como por ejemplo En Japón El terremoto De Kobe Puso En relieve Muchos problemas De licuación Del suelo En zonas Ganadas Al mar En muchos lugares En Chile En San Juan Mismo Era el terremoto Del 77 Suelos que estaban Saturados Y de repente Piden toda su capacidad Portante Transformándose En un líquido Viscoso Adicionalmente A esto También Esa licuación Puede ser Superficial A mediana Profundidad O A cierta Profundidad Por eso Es que Es necesaria Una investigación Del sitio Del suelo Contar con Estudio del suelo Que nos den Información No solamente De la capacidad Portante Y de la capacidad De formación Del suelo Sino de las Características Si son suelos Saturados Licuables Si van a consolidar En el tiempo Respecto Al medio ambiente Tenemos las acciones Que van a someter A nuestro edificio Si una construcción Metálica Tenemos en cuenta Las normas O la acción Del viento En las estructuras También vamos A tener en cuenta La temperatura El clima Las amplitudes térmicas Afectan A nuestra estructura Desde el proceso Constructivo En el cual Ustedes saben Que para ciertas Temperaturas No es posible Hormigonar Ni debajo De 5 grados Ni por arriba De los 40 grados También Las temperaturas Elevadas O grandes temperaturas Bajo cero En el caso De las temperaturas Elevadas Van a dar Problemas De dilatación Va a haber Que efectuar Puntas de construcción Que permitan La dilatación De la estructura Y en su vez Las temperaturas Bajo cero En procesos Reiterados Puede Dar lugar A fisuración O gritamiento De las estructuras De hormigón Por el proceso De contracción Y de dilatación Sucesiva Ustedes han visto Que esto Que menciono En clima desértico Como el nuestro En los desiertos Uno lo asocia A la arena Y la arena Inicialmente Fueron rocas En sucesivos Procesos De contracción Y de dilatación Se han ido Esas rocas Deteriorando Al punto De convertirse En arena También tenemos La acción De la nieve Importante Como una carga A prever Y en esto Les cito Por ejemplo La construcción De nosotros Que en los últimos Veinte años Tiene un gran Impulso La minería Se han efectuado Construcciones En zona de alta Montaña En donde no había Reglamento Para evaluar La acción De nieve En lugares Donde pueden Llevar Cuatro o cinco Metros De nieve Sobre las Construcciones Y bueno Eso da lugar A cargas Importantes Entonces Evaluar Adecuadamente La acción De la nieve También resulta Importante Para Evitar Fallas En ciertos Si se evalúan Más Las cargas De nieve Podemos tener Inconvenientes Luego Durante la vida Útil De la construcción El otro Punto Es el diseño Erróneo O sea Nosotros De todas Nuestras Estructuras Lo que Hacemos Es construir Construir Un modelo Numérico Utilizando Algún software Los más Simples Pórticos Planos Los más Sofisticados Pórticos O estructuras Tridimensionales Donde Ese modelo Numérico Que nosotros Construimos La bondad De nuestro Trabajo Se va a Reflejar En la medida En que Más se Aproxime El comportamiento De nuestro Modelo Prediga El comportamiento De la estructura De forma Real De la manera Más Más Aproximada Posible Entonces Hay veces Que Si uno Modela Digamos A través De la Modelación Numérica Uno puede Hacer Distinto O Pensar Que la estructura Se va a comportar De una manera Que si no es Con ese juego Numérico No estamos buscando El comportamiento Real del edificio Va a diferir Y vamos a tener Inconvenientes Durante la construcción Ese diseño Erróneo A veces Parte de Concibir La estructura De una manera Que no Corresponde Con la realidad O Incluso En Erróneos De diseño Que por más Que uno Utilice Una herramienta Sofisticada De modelación No Pueda Ese programa Predecir O Replicar Concretamente El comportamiento En eso Les voy a mostrar Aquí Unas imágenes Que tengo De Bueno Este es otro Ejemplo De Por ejemplo De Un Diseño Erróneo Tenemos Por ejemplo Esa Discontinuidad De sacar Un elemento Vertical Resistente En la columna De su plano Estamos Acá Trabajando Con una Vía Corta En una Cosa En comportamiento Bajo Cargas Gravitatorias Pero Cuando Existen Aciones Sísmicas Que generan Implementos De Esforzos Axiales De Tracciones De Concusión Que pueden Amplificar De Manera Muy Importante Las Cargas Axiales Podríamos Tener Problemas Entonces Este Tipo De Continuidades No Son Recomendables Acá Tenemos Otro Caso De Otro Edificio Donde Vemos Una No Continuidad Que Tiene Varios Problemas Estructurales Si Ustedes Lo Miran No No Hay Una Estructura Importante Pridimensional Pero Adicionalmente Esto Han Producido Como Una Separación Del Dos Pisos Altos En Esa Fachada No Están Coincidiendo Con Los Dos Pisos Inferiores Entonces La Discontinuidad Es Muy Difícil Que Un Software Pueda Reflejarla Correctamente Más Ayer Que Usemos Programas Más Sofisticados Resulta Muy Difícil Que Ese Programa Pueda Reflejar En Modelo Matemático Ese Falle De Diseño Otras Cosas Que Son Importantes Son Acá Vemos Ya Enseguida Volvemos A esta Presentación Hay Veces Que Tenemos En Zonas Sísmicas Un Gran Laboratorio Que Pone A Prueba Nuestras Estructuras Estos Son Edificios En Estados Unidos Un Daño Ocurrido Durante Terremoto De Loma Prieta Donde Vemos Acá Que La Columna Se Ha Producido Un Fenómeno Que Se llama Columna Corta Que Es Un Problema De diseño O sea La Mampostería Contenía En Estos Pórticos Produce Un Confinamiento De La Columna Y Bueno La Altura Que A lo Mejor Originalmente Estaba Prevista En Cuatro Métros Se Reducida A Altura De La Entonces La Columna Trabaja Más Por Por Este Con Una Rigidez Mucho Más Alta Al Ser Más Corta Bueno Si No Ha sido Diseñada Adecuadamente Se Producen Estos Inconvenientes Como Que Vemos Ahí Otro Caso De De Diseño De 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 Daño Correspondiente Aquí Lo De Cosas Con Daño Con Con Un Diseño Que No Es El Correcto Bueno Para Los Sismos Tenemos Inconvenientes Hay Elementos Que No Han Sido Diseñados Adecuadamente Los Sismos O A veces Las Mimas Cargas Rectatorias En El Tiempo Lo Ponen De Mal Fie Cuando El Diseño Es Inadecuado Acá Vemos Que Este Edificio Hay Un Piso Intermedio Que Ha Tener Un Problema De Diseño Realmente Hay Columnas Que Desaparecieron Y Que Generaron Un Piso Débil Y Bueno Sismo Aplastó Ese Piso El Edificio Quedado En pie Pero Inútil Nuevamente En el Caso De Las Columnas Podemos Ver Que Según Para Clasificar Fue La Falla De Pandeo De Confusión O De Corte Que Son Características De Corte De Una Grieta Profesionalmente A 45 Grado La Compresión Es Un Aplastamiento Es Un Engrosamiento De La Sección Y El Pandeo Es Un Fade Donde Las Armaduras Se Salen De Sus Planos Por Carga Excesivo Por Excesivo Elemento Por De 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 Sección Aquí Vemos Falla Completa Sismo Importante En Que Son Abra Viales Fuentes Donde La Acción Del Sismo Ha Desbordado Los Requerimientos Y Bueno Tenemos Ese Tipo De Fallas Que Son Importantes En La Distintos Tipos De Fallas Por Acción Sísmica Acá Vemos El Caso De Estribado Inadecuado Sobre Los De Barras Sin Confinamiento O Con No Suficiente Confinamiento Este Provoca Los Problemas Sismo Un Gran Laboratorio Que Pone En Manifiesto Todos Los Errores Que Podamos Tener En Las Estructuras Aparecen Dejan Manifiestos Entonces Estábamos En El Diseño Y Vemos Que A veces Si Nuestros Modelos Numéricos No Son Adecuados Ya Hay Falla De Diseño Esto Puede Que Nos Equivocamos Al Modelar Porque Nos Equivocamos Al Diseñar La Sección O O O Cuando Tenemos Que Colocar Las Armaduras Como Vimos En Algunos Ejemplos De Eficiencia O Errores Que Cometemos En La Selección De Armaduras Legitudinales Transversales O Armaduras Especiales Que 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 O Un Cargas Que Se Esperan Tenemos Problemas Que Son Mucho Más Caros Repar Que En Otra Tipo De Diseño En Otra Etapa De La En Otro Tipo De Fallos Lo Otro Que Importante Son Siempre El Trabajo Del Ingeniero Por Un Lado Está En Está Un Poco Delineado En Esta Presentación Que Vemos Acá De Estudios Preliminares Nos Sentamos En Nuestra Oficina En Nuestra Empresa Consultora Contando Con Documentación De Estudios Suelos Con Los Reglamentos Correspondientes Con El Emplazamiento De La Obra Con Un Montón De Información Con Software Para Procesamiento Y Modalación Pero A veces Fallamos En La El Elaboración De Especificaciones Que Digan Cómo Se Tienen Que Hacer Los Trabajos Normalmente El Consultor Que Diseña Tiene Que Indicar No Solamente Planos Sino Especificaciones De Cómo Se Van Hacer Los Trabajos Los Requerimientos Cosas Muy Simple Pero Que Hay Que Tener Cuidado En Las Obras En Obras De Ingeniería Importantes Como Son Hidráulicas Puentes Edificios De Mucha Altura Normalmente Siempre Hay una Buena Dirección De Obras Hay Profesionales Al Frente Que Están Que Con Con Idoneidad Tienen Especificaciones Importantes Que Hace Que No Se Tengan Problemas Pero Por Ahí Hay Algún Nivel De Obras Menores Donde No Se Trabaja Con Todo El Cuidado Y Con Todo Detalle Y Tampoco Hay Una Supervisión Importante Entonces Si Uno No Prepara Especificaciones Adecuadas Para Cómo Deben Hacer Hacer Los Trabajos En La Ejecución Se Pueden Llevar Adelante Tareas Con Inconvenientes Que Generen Un Problema Luego En La Obra Es Importante Especificar Cómo Se Va A Colocar El Hormigón Detalles De Nudos Condiciones De Hormigonado Dosificar Las Mezclas De Los Hormigones De Acuerdo A Las Cuantías De Armadura Y A La Complejidad De Los Nudos De Tal Marea Que Se Puedan Hacer Los Trabajos Bien Y Que El resultado Sea Satisfactorio Cuando Hablo De Estos Falda Nos Encontramos Con Los Problemas De Falla De Diseño Habíamos Dito Recién Que Falla De Diseño En Primer Lugar Son Trabajos Preliminares Es Como La Genética De La Obra Luego Tenemos El Proceso De Ejecución El Correcto Vamos A Encontrarnos Con Distintos Problemas Podemos Tener Ejecución Incorrecta Por Usar Materiales Defectuosos Procedimientos Defectuosos O Por No Verificado En Proceso Completo Entonces En primer Lugar Uno Cuando Elabora El Trabajo Preliminar En La Obra Especifica Calidad De Mampostería Calidad De Mortero Calidad De Acero Normalmente El Acero Se Enzalla Solamente En Obras Muy Importantes En Obras Hidráulicas Importantes Obras Estructuras Muy Importantes No Es Lo Habitual Porque El Elemento Que Tiene Una Mayor Calidad Al Cero Proceder Un Material Que Se Produce En Fábrica Igual Que En Cemento Tiene Sus Propios Controles Pero En Obras Importantes Se Controla También El Acero También El Cemento Para Ver Que Están Cumpliendo Las Especificaciones Previstas Más Difícil Resulta Con La Mampostería Donde El Mampuesto Que Nosotros Usamos Con Mayor Frecuencia Que El 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 Cerámico Más Más Ciso Es Un Material Que Es Construido De Forma Artesanal En Hornos Artesanales Donde Normalmente No Se Enzada Y Donde Hay que Tener Cuidado De De Que A La Demar Especificación De Compra Ensayar Previamente La Calidad Del Material De Hornos Obteniendo Muestras Procedimientos Estadísticos Que Permitan Obtener Muestras Representativas Y Ensayar Previo A La Compra Y Lo Otro Que Se Tiene Que Comprar Los Materiales Con Especificaciones Adecuadas No Se Puede Comprar Ladrillo Primera O Ladrillo Segunda Como Dice El Diario Hay que Comprar Ladrillo Clase A Ladrillo Clase B Comprar Homigón No Por Contenido De Cemento Sino Comprarlo Por Resistencia O sea Definir Adecuadamente Usar Adecuadas Especificaciones De Compra Yo Me He Tocado Ver Muchos Casos Donde Ha Habido Problemas Con Ladrillos Que No Dan La Calidad Y Se Encuentran En Obra Que Lo Están Usando Y El Ladrillo Al Ensayarlo Resulta Que No Tiene Las Propiedades Que Debería También Con Los Hormigones Pasa Con Mucha Frecuencia Más Ya Que Hoy Prácticamente No Se Está Usando Hormigón Hecho En Obra En Todas las Obras Se Está Usando Hormigón Elaborado Pero Recientemente Ha habido Problemas En Obras A veces Que En El Míxer El Míxer Operador Del Mixer Le Agrega Más Agua Al Hormigón Y Ustedes Saben Que La Relación Agua Cemento Actúa De Qué Manera Si Yo Le Pongo Más Agua Que Pase A ver Alguno Que Conteste Para Ver Si Están Ahí Si No Puedo Disminuye La Resistencia Sí Exactamente Porque Es Claro En Relación Agua Cemento Y Cómo Influye O sea Por qué Más Agua Baja La Resistencia Porque Amado ¿Qué pasa Entre El Agua Y El Cemento Porque Al Fraguar El Hormigón El Agua Va Perdiendo Volumen Y Se Evapora Entonces Va Dejando Poros En El Hormigón Que Hace Diminuir Su Resistencia Claro Si Hubiera Una Cantidad O sea El Cemento Necesita Una Cierta Cantidad De Agua Para Usted Han Visto Que El Polo De Cemento Se Combina Con El Agua Y Es El Elemento Que Da Resistencia Agrega Agua Cuando Uno Agrega Agua Se Inicia Una Reacción Química Pero Uno Necesita Agrega Una Cierta Cantidad De Agua Suficiente Para Que Esa Hidratación Del Cemento Sea Adecuada Hay Un Rango De Cantidad De Agua Dentro Del Cual Es Apropiado Por Debajo Del Mismo Insuficiente No Cierto Y No Va A Tener La Cantidad Agua Que Necesita No Se Va A Formar El Gel Que Va A Sementar A Los Áridos Y Por Encima Va A Haber Una Cantidad De Agua Que Va A Hacer Que Todo Este Muy Lechoso Una vez Que Se Evapore Van A Quedar Poros Me Cae La Resistencia Me Puede Digamos Normalmente Hay Un Mínimo Hay Un Rango Relación Agua Cemento Adecuado Debajo Debajo La Resistencia Es Totalmente Deficiente Porque No Alcance A Una Cantidad Que Permita Que El Cemento Reaccione Adecuadamente Que Va Estar Seco Digamos Y Hay Una Cantidad Normalmente Frecuente Excesiva De Agua Que Va A Dar Lugar A Que Me Caiga La Resistencia Por Exceso De Agua Normalmente De Los Problemas El Que Se Da Con Más Frecuencia Es Exceso De Agua Porque En Obra O sea Cuando Uno le pone Más Agua Se Pone Más Fluido El Hormigón Y Es Más Fácil De Colocar Esa Esa razón Por La Que Un Aditivo Aditivo Fácil Que Hace Que No se Comparte Como Si Tuviese Mucha Más Agua Y Se Vuelve Más Fácil De Colocar Bien Vamos A Volver A La Presentación Este Decíamos Los Materiales Defectuosos Los Segundos Son Procedimientos Defectuosos O sea Procedimientos De De Colocación O sea Esto se Puede Dar Por ejemplo Lo que Decíamos Recién En Un Hormigón Que Sale De Fábrica Dosificado Por Pesadas Adecuadamente Con Adecuada Relación A Hormigón Y Pasa Que A veces En La Obra El Capataz Le Dice Agrégale Más Agua Al El Mixer O El Mixer Solo Le Mete Más Agua Entonces Me Baja La Calidad Del Elemento Hay Vecis Que Tengo Un Este Una Cierta Relación Agos En Mento Especificada Y En La Obra Necesito Tener Vibradores Para Colocar Adecuadamente Los Miones Y Falló De Los Vibradores Y No Los Trajeron No Vibro Adecuadamente Entonces Cuando Moldo Me Encuentro Con Sorpresa En La Colocación De Hormigón Estos Son Los Procedimientos De Flectuoso Lo Segundo Es No Se Puede Hormigonar Con Cualquier Temperatura En No Puedo Hormigonar Debajo De Cinto Centígrado Ni Puedo Hormigonar Debajo Por Allí De Los 40 Centígrados ¿Por qué Por De Debajo De los 5 No Puedo hormigonar ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Porque se puede producir un congelamiento del agua? Claro, el agua a los 4 grados alcanza su máximo volumen Ustedes han visto que el hielo flota en el agua flota porque el hielo tiene densidad 0.9 el agua tiene densidad 1 el hielo tiene densidad 0.9 por eso el iceberg flota y la parte del iceberg que vemos por arriba del agua es el 10% entonces la máxima expansión del agua se da a los 4 grados y segundo, a partir de ese momento empieza un proceso de congelamiento si el agua se congela ya no va a reaccionar químicamente adecuadamente con el cemento y se me va a congelar la pasta de hormigón no se va a producir la reacción química con el cemento y ese hormigón cuando yo cuando suba la temperatura nuevamente no va a tener ninguna resistencia y lo otro por arriba de los 40 grados ¿qué va a pasar? que voy a tener una evaporación terrible o muy importante entonces me va a pasar que voy a perder agua por evaporación y la falta de agua va a llegar a que el cemento no encuentre agua para reaccionar químicamente y también tampoco va a tener resistencia se va a producir lo que se llama se va a quemar el cemento el cemento, agua del hormigón o el mortero es lo mismo para la mampostería que para el hormigón lo otro es a continuación del hormigonado ustedes saben que a la hora aproximadamente de colocado el hormigón se inicia el proceso de fraguado que es cuando el hormigón ya mantiene su forma y a partir de ese momento empieza a adquirir resistencia que convencionalmente nosotros decimos que a los 28 días va a tener resistencia que es la que prácticamente va a mantener en el tiempo más allá de que sigue adquiriendo resistencia pero ya la resistencia que lo va a representar el hormigón es la que vamos a tener convencionalmente si ensayáramos a los 20 días lo mismo en obra especialmente cuando se hace empavimento o losa es necesario dentro del procedimiento adecuado de construcción de que haya una hidratación un curado que se llama que haya agua superficial que permita que cualquier pérdida de agua que tuviese la masa del hormigón esa agua que lo inunda que lo moja se produce con adecuado curado para que el hormigón continúe un proceso de adquirir resistencia en forma apropiada también hay algunos aditivos o sustancias químicas que ayudan y protegen el hormigón para evitar la evaporación ¿no es cierto? y que se pueda producir el fraguado y el enlucimiento en forma correcta sin pérdida de agua y lo último es la falta de control de calidad o sea la única manera o sea nosotros podemos armar una especificación de compra y comprar materiales es decir bueno quiero al horno el ladrillo que me mande el ladrillo clase A y voy a comprar morteros de resistencia voy a comprar un hormigón de calidad H20 y quiero hacer morteros de resistencia elevada y voy a usar la dosificación pero todo esto necesita corroborarse experimentalmente la única manera de saber y yo estoy haciendo las cosas bien es efectuar pruebas de control es muy importante el control de calidad de los manpuestos de los morteros y de los hormigones y en algunas obras inclusive del acero que se está empleando en la construcción o sea es importante y esto a ustedes muchos de ustedes les va a tocar ser directores de obra y controlar la calidad de los elementos que ustedes utilizan de los manpuestos morteros y hormigones y esto se hace ensayando ¿dónde se ensaya? hay veces que hay empresas que hay obras grandes por ejemplo los diques empresas viales que tienen laboratorios importantes o cuando se hacen puertos o obras de envergadura donde la propia empresa tiene un laboratorio propio donde ensaya tiene su propia planta de hormigón y ellos mismos ensayan los fabricantes de hormigones tienen normalmente su propio equipo de ensayo pero no obstante eso siempre es importante que exista un control tercerizado independiente que nos asegure la calidad de lo que estamos haciendo independientemente de esto más allá de que la empresa pueda tener su propio laboratorio normalmente se lleva a institutos privados o independientes de las universidades o instituciones gubernamentales que funcionen de forma independiente que puedan digamos servir como laboratorios de referencia normalmente se busca siempre que haya laboratorios certificados por normas ISO por normas IRA para que funcionen como controladores independientes por ejemplo de San Juan la universidad funciona como un laboratorio independiente de control y también el INVES tiene un laboratorio de estructura que para ensayar pueden ensayar perfectamente más puestos morteros hormigones y acero bien habíamos dicho cuando hablamos de que teníamos falla de diseño falla de ejecución en lo que hemos visto recién teníamos también el uso inadecuado el uso inadecuado se da en en muchos edificios cuando se produce un cambio de destino o sea cuando sin aviso previo se modifica el destino del edificio esto da lugar a problemas de distintos tipos hay veces normalmente en los códigos de edificación prevén que cuando hay locales que no tengan un uso cierto que puede ser variable por ejemplo la planta alta de un local para renta uno no sabe el destino que se le puede dar y cuando se evalúan y se diseñan las losas y los entrepisos siempre se tiene en cuenta una carga que muchas veces puede ser superada si yo encontré un lugar para depósito y le puse una sobrecarga como dice el reglamento de 500 kilos pero después quiero apilar cemento o arena o harina en bolsa y hago pilas de bolsa de 4 metros de altura voy a tener 1000 o 1500 kilos por metro cuadrado voy a superar las cargas y esto aunque ustedes no creen en algún lugar a tener problemas con las estructuras por esas cargas excesivas que dan lugar un uso inadecuado para ir a obras de otro tipo ustedes van a ver muchas veces que por ejemplo en el aspecto vial las cargas que ustedes van a ver que en las rutas normalmente hay básculas que sirven para pesar los camiones que tienen la carga y la cantidad de ejes ¿por qué? porque si la carga es excesiva y no tiene la cantidad de ejes adecuada ustedes pasan por un pavimento asfáltico y una sola vez que pasa una carga más grande genera bache o rotura o deformaciones importantes eso mismo pasa si la carga es excesiva y entramos en un puente podemos hacer colapsar el puente y esto que les digo acá en San Juan pasó con el puente del varón en algún momento entró un camión llevando un elemento muy pesado que ya por otros lugares no le habían permitido impactó con el puente porque además no cumplía con el gálido e hizo colapsar un tramo del puente entonces ese uso inadecuado de querer pasar con cargas más importantes de las debidas da problemas si ustedes se fijan también en los puentes de granías y convaluación hay un montón de señalizaciones porque a raíz de la minería circulan camiones con cargas muy importantes y los puentes están diseñados para ciertas cargas entonces hay advertencia para camiones con ciertas cargas cuando llegan a los puentes tienen que bajar y luego volver a subir pero no transitar con las cargas más allá de las establecidas porque podrían así colapsar el puente esto respecto al uso inadecuado el otro tema es la falta de mantenimiento y la falta de mantenimiento se da digamos es muy habitual que no está en nuestra cultura el mantener que pasa con nuestra propia casa con nuestro propio auto con nuestra propia moto que hay que hacerle el mantenimiento preventivo para evitar problemas esto se hace como con infecciones periódicas en la actualidad hay tecnologías que ustedes habrán escuchado hablar del BIM que es la el diseño de edificios con modelos integrados que permite evitar inconvenientes en el diseño por la interacción entre la estructura y las instalaciones dentro del BIM hay otra parte del mismo que incorpora la vida útil probable de distintos elementos de los edificios para determinar cuándo deben ser efectuadas las inspecciones esto es muy fácil por ejemplo en instalaciones mecánicas como pueden ser los ascensores o las bombas los ascensores tienen un mantenimiento preventivo permanente y cuando uno lo hace puede dar lugar a accidentes sea que no abra una puerta o que sea que el ascensor se venga abajo y con las bombas que tienen cierta vida útil entonces también en la construcción se está tendiendo a esa a ese cambio conceptual de generar manuales de procedimientos para el mantenimiento preventivo del edificio en muchos aspectos en su funcionamiento no solamente de la estructura sino de sus instalaciones porque pueden dar lugar a problemas estructurales en el caso de estas inspecciones periódicas en el caso de los sismos sismos de cierta importancia todos los edificios deberían ser inspeccionados periódicamente para ver ustedes saben que los edificios nosotros diseñamos con una cita de utilidad que admitimos niveles de 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 daños entonces nos resulta en zonas donde hay sismos frecuentes que hay que hacer inspecciones en la estructura para ver si es necesario efectuar algún tipo de mantenimiento bueno vamos a empezar con materiales de reparación pero esto sería el parque de la segunda clase vamos a ver si para mañana hoy hemos cambiado de plataforma a medio camino si mañana ya nos ordenamos me ordeno yo un poquito porque yo tenía todo armado siguiendo la plataforma de la universidad pero para mañana a ver si tengo algo más armado pensando en usar Google Meet así que ahora cortaríamos acá y mañana las tres yo después por Whatsapp les envío el link para que nos conectemos y funcionemos mejor que hoy en la medida de lo posible así que por hoy termina la clase mañana continuamos ¿alguna pregunta? por mi parte no lo entendieron muchas gracias muchas gracias después yo les voy a ver cómo hago llegarles nosotros hay mucho todo lo que es la reparación de estructuras de la universidad en la impostería es un campo muy amplio detrás